o saludo buenas bendiciones a todos migratorianos señores quiero darle las gracias a toda esa comunidad que nos siguen a través de las redes sociales ya nosotros somos una familia y por eso no me voy a cansar nunca de darle las gracias vamos rumbo oigan bien vamos rumbo a lo que se llama ato mayor atillo de ato mayor donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un icono de nuestra religión llamado jason criminell un muchacho que tiene una historia muy buena espiritual que contar hoy llegó la oportunidad estaba trabajando de día no podíamos hacerla de noche o sea no podíamos hacerla de día y por medio a eso llegamos hoy hoy decidimos bueno si vamos a hacerlo y mira para que ustedes vean mientras nosotros están durmiendo nosotros estamos en la calle de noche miren miren que voy a apagar la luz de noche ustedes vieron y nada llevándole un contenido espiritual a ustedes recordándole a cada uno de mis seguidores que yo no mando a nada a nadie a trabajar con ningún ahora bien el hongan le dio vibra y usted entiende el que debe trabajar déjenle para allá ya ustedes saben mis hermanos vamos allá hay ropa señores llegamos a lo que se llama atillo estamos en atillo mirenlo ahí en atillo de ato mayor donde vinimos a entrevistar a jason criminell vamos a conocer un poquito de la historia de ese muchacho de este hongan de cómo el criminell le exigió que él tenía que trabajar gracias a cada una de las personas de los atillos muchas bendiciones ay rompe saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores nos encontramos en los atillos ciudad de dios ustedes saben que a mí me gustan los retos yo soy un hombre de retos y hoy vinimos a entrevistar a un ícono en nuestra religión vudú jason criminell vinimos a entrevistar al hermano jason criminell ustedes saben que siempre somos amantes de los retos y estamos aquí mírenlo aquí este es su humilde morada y vamos a conocer su historia de nuestro hermano jason criminell vamos allá ay no pares señores miren aquí ustedes saben que cada cada hongan tiene su librito miren aquí el hombre tiene su punto en cada cosita de la casa que pudimos ver su mata todo su vaina su buscan pero que sea el que nos cuente vamos allá señores miren aquí llegamos saludo hermano bendiciones bro bendiciones bro como te sientes estamos bien gracias a dios y a la mentira división amén wow miren aquí señores venga cabrón pero antes de nosotros iniciar tú tienes tú eres descendiente haitiano no no pero tú tienes los puntos tuyos miren aquí señores para que ustedes vean que no es de que yo estoy inventando miren aquí con gracia a la misericordia miren o sea no no eres co-descendiente no que yo sepa por ahora no si más adelante me doy cuenta para la próxima hablamos ok jason quiero hacerte una pregunta tú sabes que normalmente nosotros le hacemos la pregunta porque tal vez yo sepa pero los televidentes que te van a ver a partir de este momento no saben donde tú naces manito de la ciudad capital unos cuantos días allá mi abuela va y me busca con toda mi mamá mi abuela es un auto mayor o sea pero ustedes son capitales no, no, no no, 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 pero criaron en auto mayor pero tu mamá era capitales o era una gente de auto mayor mi abuela estaba trabajando allá trabajo doméstico y mi abuela cuando yo supo que ella estaba dando los dolores y eso y la llamaron porque ni siquiera mi abuela sabía nada o sea que cuando tu abuela va a buscar a ustedes, no había una comunicación de si mira dio a luz hubo en ese momento de que ella dio a luz y eso y me fue a buscar porque me cuenta mi mamá que donde ella estaba esa persona que era como que va a ser conmigo y eso y mi abuela entonces acudió, fue, pam y trajo para acá para acudir ok, tu mamá entonces ahí viene, o sea, tu no viviste nunca en la capital como tres días y de ahí para acá y nunca más viviste en la capital luego regresé, pero eso era en vacaciones después de la escuela y no me gustó nunca pero la señora que vio aquí es tu mamá es mi mamá ok ok, entonces donde, donde tu estudiaste en Atomayor no de aquí de Atillo en Atomayor no, no de aquí de Atillo sino de Atomayor allá pero siempre tu has vivido aquí no, en Atomayor, todo el tiempo yo viví en Atomayor hasta el año pasado si y que te hace venir aquí yo viví en mi casa patera entonces eh vivimos unos años ahí y ya yo tenía que empezar a trabajar porque cuando yo vivía en mi casa patera yo me tenía que andar así en el lugar entonces yo iba y trabajaba pero yo trabajaba a las voces del día porque yo trabajaba en un colmado o sea, cuando tu hablas de trabajar ya espiritualmente hablando es exacto vamos a llegar ahí eh pero donde tu estudiaste estudiaste en la escuela primaria en Gualey en el barrio de Atomayor y yo viví en el mismo Gualey en el mismo Gualey entonces eh nada yo viví hasta los 16 años con tu papá no, con mi abuela materna ok con la que prácticamente la que fue me buscó no, si te robó mas o menos no, me robó no porque mami mami se fue a trabajar de una vez tratando lactando ya se fue yo no no llegaste no mami se fue a trabajar porque como había precariedad entonces eh había que trabajar obligatoriamente entonces ahí yo me quedé con mi abuela por mil me crió bien todo muy bien buenos valores wow y era caballo de misterio falleció si wow cuando lo siento falleció ya muchos años ella se ella se repitió pero en la iglesia católica en la iglesia católica en la iglesia católica si eh y una pregunta tu estudiaste hasta que el curso llegaste yo terminé la secundaria tu sabes porque te pregunto porque yo veo que tu tienes buena si buen léxico y no solamente en el léxico sino en la ortografía tu sabes que uno se pide en las redes sociales claro que si claro en las redes sociales uno lo que encuentra es no tu sabes que hay muchísimas y yo digo ve acá pero este muchacho estudió si no y también leemos mucho siempre tratamos de tener información buena y siempre nos topamos ok dentro de eso en la escuela alguna señal de que ya tu eh era parte de lo que nunca tuviste eso no nunca nunca yo le tenia miedo a la gente que se montaba y todo eso yo no podia ver a nadie eh pero si tenia ese ese cuando yo escuchaba que habia un frillé o una fieta o algo asi yo siempre iba en el barrio ahi hay un burbón esta ahi señor mayor y cada vez que el hacia fieta yo tenia esa esa fecha eh memorializada siempre ajá porque porque yo no podia salir del barrio entonces yo lo que hacia era que esperaba que el hacia fieta normalmente y cuando empezaba ahi estaba yo pero de lejos de lejos si porque cuando el salia el trabaja con valenjo y cuando el salia ya yo estaba en una esquina pero como asi yo le tenia miedo jajaja pero tu me dices fuera de camara que en algún momento tu fuiste hasta si no yo eh como mi abuela ya no trabajaba en mi templo luego ella me metio en la iglesia me preparo la iglesia catolica exactamente mi cursillo para el catecismo la comunión la catecismo la confirmacion todo eso que pasa que en ese entonces eh yo me encontre cuando yo veia al padre dando la misa que empezaba yo memorice todo eso pero sin yo todavia tener ningun tipo de conocimiento del seminario y todo eso ajá yo lo memorizaba y ya yo estaba que cuando el daba la misa yo iba repitiendo todo jajaja junto con el con el ahi tu era el doble voz exactamente y yo lo hacia ahi pero en voz bajita por la gente tu sabes que en la iglesia catolica eh la gente ni se mira y si se mira es para atras para ver quien entró exactamente entonces eh mi hermana ella ya estaba en la iglesia hace mucho entró a lo que es la pastoral juvenil y yo entré al seminario el seminario que esta en la 27 de febrero de Japón yo entré eh nos estaban dando unos cursillos para ser monaguillo madre tu iba a ser monaguillo exactamente para ser monaguillo pero el que daba los cursillos para ser monaguillo era el fiscal de alto mayor un hombre asi de derecho oye ese hombre no se reia ni nada si el se reia era del chile del mundo entonces el no se reia entonces en ese proceso eh yo me encontre emocionado por eso de la iglesia y eso que ya vienes tu vas a ser monaguillo y yo quería ser eh sacerdote que pasa que yo no aplique osea espérate espérate tu no eras ni monaguillo y de monaguillo Andres yo fui monaguillo un mes y ya tu querias ser sacerdote y no yo queria ver en la manera de que yo puedo hacer porque para primero tu tienes que ser seminarista y luego que tu eres seminarista entonces ellos te mandan a una escuela a donde tu te van preparando eh te dan ciencia en diferentes angulos hasta ciencia política te dan todo porque el sacerdote tiene que estar preparado en todo correcto correcto entonces eh yo no llegue a salir de ahi porque entonces me dio miedo porque te da miedo me da miedo en el sentido de no poder tenerlo tu tienes que mantenerte en antinencia en el celibato en el celibato entonces yo eh dije si yo llego a hacerlo yo voy a tenerlo entonces ahi empezaron a decirme yo tengo un padrino que es diácono mi padrino es diácono llevado tu en la iglesia católica y hablando de eso sin olvidarte el curso donde vamos de la entrevista pero ellos los sacerdotes ninguno de los que tu conoces ni el fiscal ni nadie no tienen o simplemente la regla es para los que son sacerdotes eso es como cuando tu estas aqui en mi celula yo te voy a hacer un sacrificio dormir todo lo mismo que duerme en el altar tu sabes que en el altar tu tienes que dormir todo lo mismo pero el sacerdote hace un sacrificio a Dios exactamente y le entrega ese sacrificio de no tener relaciones el celibato exactamente y ahi eso es purificación al cuerpo entonces ellos son puros en todo en todo sentido entonces eso de la purificación eh del celibato viene ya por obligación ok porque ellos dicen no que es el mismo sacerdote que hace el sacrificio pero la iglesia te obliga osea que no es no es un sacrificio personal es algo ya es obligatorio porque ninguno tiene y si lo tienen y si lo tienen yo no me he dado cuenta a uno y puede ser que lo tengan si puede ser porque eh hasta el mismo padre con Pablo II tuvo una mujer que no tuvimos que ir correcto entonces eh eso me dio miedo yo me alejé me retiré de la iglesia ok yo me retiré cuando me retiró de la iglesia mi abuela que edad tu tenia en ese tiempo yo tenia como 15 años 15 años yo duré en la iglesia la iglesia hasta los 15 años ok hasta los 15 años porque yo me bauticé a los 7 y de ahi para alla porque yo me sustrae con eso de ese padre pero tu realmente querias ese sacerdote yo quería ese sacerdote y mas que mi abuela cuando yo le salté con eso se emocionó dijo mi hijo tu una mujer que a los padres son los dioses tu sabes si entonces ella se emocionó y ella que si mi abuela yo no se cantar bien osea yo canto pero con una voz grave y ella dice tu tienes que entrar en el coro que esto que lo otro que tu cantas bien y mi hermana pero cuando le he cantado bien jejeje cuando en que momento entonces ya eh yo salí de la iglesia ya yo iba a la iglesia por osea a la misma iglesia católica nunca fuiste evangélico nunca ok pero ya que cargo tu vienes a tomar porque que sucedió que te rechazan de no yo decidí no 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 eh centrarme en eso por el miedo a no tener hijo porque es que ya tu no tienes hijos donde tu vas para tu descendencia se queda no hay nada tu no vas a ser nadie no te vas a recordar nadie no y yo siempre he tenido eso en mente en la recordación de uno y eso y los hijos y así sucesivamente pero ya yo continué yendo a la iglesia a mis diecisiete años yo iba a la iglesia pero ya era por por ir por no que vean muchachita bonita y ya me gustaba el coro pero era de que ah no que yo iba a ir para la iglesia por cumplir con Dios no ya no luego luego de eso hablando aún de la iglesia eh yo entré en lo que era organizador como de vigilia ajá cuando se hacían vigilia en los barrios si que en esa vigilia se hacían unas oraciones que se tumbaban la gente como hacen los cristianos eh se tumbaban en esa vigilia se hacían unas oraciones espérate 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 pero la vigilia católica si se tumbaba la gente poniéndole la mano también si en una concentración espiritual de jóvenes dame reclame jajaja para que tu sepas en serio mano hacíamos una concentración de jóvenes eh del barrio ajá y hasta jóvenes que estaban perdidos y eso en el barrio con la droga y eso hacíamos una concentración en serio y se amanecía comiendo galletitas con gente entonces tu entras a ese a ese renglón con mi hermana que ya ella tenía un cargo grande ella era como evangelista más o menos dentro de los católicos hay evangelistas también lo hay y hay personas de dios completamente porque tu sabes que la iglesia católica es muy es muy atacada si pero en si el que tiene la vocación ajá y quiere ser alguien en vez de espiritual lo logra donde quiera que esté correctamente si hasta en una loma si si y ese tiene esta más concentración estoy de acuerdo contigo pues bien ahí nosotros hacíamos esa vigilia eran los viernes se amanecía para sábado ok y si hacíamos una concentración espiritual la cual eh se basaba en sacar jóvenes de la droga del bajo mundo y eso ajá vamos a decir limpiarlo limpiarlo sacarlo realmente de donde yo estaba metido y limpiarlo ahí si así había alguien ya que estaba en un nivel mucho más alto de concentración ese ya era seminarista ya yo no lo era entonces ese hacía oración y te paraba y te tumbaba usted tumbaba eh a mí nunca me tumbaba no te puedo mentir yo no nunca caí y y ya yo estaba que lo desafiaba jajajajaj tomame a mi pues yo me paraba y yo no caía o sea pero poniendo la mano nunca había ¿no sabía de eso? eh si te ponen la mano aquí y él empieza a orar y y yo veía que empezaba a tambalear así a como una blaseadora y hasta dos minutos ahí en el sol les digo vociferar cosas alabanzas y cosas así igual que los cristianos no hubo una concentración espiritual por completo tú sabes que la iglesia católica se prendía un sirio que era el sirio pascual que se pasaba casa por casa entonces en fin, eso era algo bacano porque salían muchísimos muchachos y se quedaban en la iglesia pero muchos se quedaban por la muchacha que había entonces se prohibió eso se pervertió muchacho eso se volvió una perversión y tú en ese tiempo de ya con la ilusión de ser sacerdote luego que ya tú deciste, pero sigue en la iglesia ¿cómo cuántas novias tú llegaste a tener? en ese momento yo siempre soy tranquilo yo tuve una sola y yo creo que yo fui el único que me quemé haciendo los cursillos para bautizar dos veces ¿pero cómo los cursillos? te dan cursillos todos los sábados y tú nunca pasabas la prueba yo me quemé dos años y para la comunión me quemé también yo me quemé y nadie se quemaba ¿pero por qué tú te quemabas? porque cuando yo empecé ya tan grande yo tenía una noblecita y la señora que daba la catequesis la iglesia busca personas que ya están muy concentradas en la catequesis están concentradas en la iglesia como debe ser y nos daban la catequesis y eso ella era amiga de mi abuela entonces ella sí me conocía ella sabía todo lo que se movía era del barrio ella sabía quién era yo es un perro entonces la chamaguita estaba ahí pero ella no sabía que éramos novios en fin fue que no sé quién fue que le llegó el mensaje a ella y ella me llamó y me dijo mira ustedes no pueden tener eso porque no se puede hacer eso si tú más bien que tú lo sabes Jason y nos fuimos ahí pero yo no resistí y ella se dio cuenta y me dejó tranquilo y no dejó que yo me daba wow porque te dan clases en un cuaderno o sea te dan clases desde el Génesis hasta el Apocalipsis o sea que la iglesia católica está se nutre igual o más preparada que la evangélica la iglesia católica está preparada más porque muchas iglesias evangélicas cristianas no mandan a sus sacerdotes o a sus pastores a estudiar al extranjero y eso sino que tú por la iglesia yo tengo un sueño y yo voy a ser pastor ya yo soy pastor aunque ya hay seminario hay seminario pero no todo el mundo lo tiene y tiene esa preparación no hay mayoría que no todos con la suerte económica real entonces la iglesia católica tiene poderlo preparar en todo por eso te dije que ellos estudian todas todas las ciencias entonces el fin fue que yo no me bautizaba nunca al año yo siempre era dos años después pero tú aparte de que la señora fue un poco de obstáculo en tu vida en algún momento tú también quisiste que mate para seguir como con el cambio no yo quería porque mi abuela ya se estaba sintiendo un poquito avergonzada tu abuela mi abuela se sentía avergonzada en el sentido yo dos años consecutivos para bautizarme era quemado y no te atacaban los jóvenes no porque cuando tú te bautizas ya tú no vuelves a hacer ese cursito quiere decir que te mandaban para la casa cural hacer cursillo para la comunidad en la iglesia poniendo el cursillo nuevamente para bautizarme mamacita entonces nada inclusive yo mi primera comunión fue yo solo yo solito de 20 muchachos que salieron a mí me lo hicieron un año después yo solo porque no había nadie para hacer la primera comunión yo solito que yo me fui también o sea tú cogiste dos años de primera comunión entonces te digo que yo ya sé lo que el Pablo me va a decir lo que el Pablo me va a decir yo me lo sé yo hago mi misa entonces pero fui privilegiado porque me dieron el cuerpo de Cristo el pan me lo dieron juntado en el vino y a los otros no se le daban así oh pero porque cuando es la primera comunión te ponen a hacer la fila porque son muchos entonces a mí no me bajaron del altar te dejaban ahí y dicen no ya le de la casa no ya lloran de confianza me dejaron ahí sentado el padre fue exactamente pero cuando yo me confesé porque para tú hacer la primera comunión tú tienes que confesarte yo no dije ni una verdad yo no dije ni una yo no dije ni una verdad porque yo tengo un sentido yo siempre he dicho si Dios me va a escuchar yo voy a hablar con él pero después que yo hablé con el padre yo padre es pecado dime exactamente entonces cuando sabes lo que yo le dije al padre te voy a decir chato mira yo le dije no que mira el tío mío tiene los cuartos eso es mentira no son mentiras yo nunca le cogí cuartos al tío mío me lo inventé el padre lo que te hace así el señor te bendiga y que me perdone exactamente no una penitencia dice el padre nuestro que yo voy a pasar a ti y tanto a ver María te manda solo a sentarte y luego él va y te dice que si tú te sientes mejor a empezar en el tu pecado y así pero cuando él te dice eso entonces te manda adentro a tu hombre en comunión con Dios ahora si te muestran el pan yo tienen una cajita vamos a decir color oro uno de oro color oro y te la muestran con el pan en adentro la le salida los panes que ellos si el cuerpo de Cristo de donde viene ese cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo viene de la Santa Cena o sea la misa no no refiriéndonos directamente a los panes o sea el material de que se hace exacto o sea de donde provienen que fábrica lo hace no eso es el mismo Vaticano porque viene impregnado el sello papal los panes que llegan aquí tiene el sello papal impregnado en serio claro o sea que eso viene directamente del Vaticano exactamente señores para los que no saben el Vaticano es la única ciudad dentro de un país que es un país es un país es una potencia la gente mucha gente no sabe eso está en Roma y tuve la oportunidad en el dos mil dos mil seis asistí a la a la a la Santa Cena que le dicen la fiesta de Galo que eso es Viernes Santo que fue el día que yo mamá el día porque yo era la casita así me quedé yo viví en Roma y por por vaina de la vida no pude llegar y dije sabes que me voy para la pero tú querías llegar ahí eh que te digo que yo que soy una persona espiritual y tú sabes que nosotros de alguna manera ya estamos conectados y dije dame ir a la vaina y cogí para allá y ya tú sabes eso fue y vivía como en una calle que le dicen calle Aurelia a cinco minutos del Vaticano ¿yo pudiste entrar? sí claro que sí porque yo tenía yo tenía la clave pero eso es así todo el tiempo pero tú sabes uno no sabe de ahí uno se sabe como los trucos la maña y la vaina sí pero ahí lo van de ahí a ahí por pila porque porque vienen muchos oportunistas exactamente los oportunistas que van los navajeros diferentes partes del mundo exactamente seguimos con lo tuyo ok el pan entonces está impregnado viene de el sello papá ok el sello del Vaticano no sabía eso eso es así entonces si ahora lo hacen en el país no estoy informado de eso pero en ese tiempo lo que te enseñaban era eso porque yo te lo hice ¿qué pasa? que eso va a haber sido desde el Vaticano la iglesia y ya cuando por eso es que es tan sagrado cuando nos entran a otro lugar porque el pan no sé que el sagrado corazón o eso le llaman no tengo el nombre ahora como se llama la habitación a donde lo ponen ok vamos a decir la habitación sagrada exactamente la habitación sagrada pero tiene asiento que tú vas y te sientas ahí a orar porque es como una mini capilla que hace ok como el santísimo el santísimo arriba especialmente para el pan exactamente solamente está el pan en un tipo de sol que eso también tiene un tipo de significado ¿qué significa eso? o sea tú sabes que la iglesia católica ha adquirido muchos esos retos con diferentes símbolos y simbología tanto como la teca la maya la batricana que le había sacado demasiado y de la egipcia entonces el pan el grande ese no lo parte ok ese está dentro de un tipo de círculo con un cristal y con rayos de sol tú sabes que mucha civilización en la teca y muchísimas en la iglesia cogiendo símbolos bonitos pues ha utilizado ese tipo de cosas yo creo también porque en siglo pasado decían que el sol representaba Jesucristo el sol en bueno en el siglo que sea porque el sol ha sido hablado antes de Jesucristo antes sí claro que sí inclusive renacen en el mismo entonces no estamos en que en que Jesucristo representa el sol el sol es Jesucristo el sol siempre se ha representado él como absoluto y totalidad correctamente entonces yo digo que ellos siempre sacaron imágenes tú sabes que una vez yo cuando estaba concentrado de la iglesia católica yo no adoraba la imagen que tú adorabas nada yo iba concentrado a la iglesia y yo no iba con la prender vera y la imagen que yo veía yo no me lincaba ni a la vida ni al sagrado corazón ni a nada pero y ahora yo no le hacía nada yo iba a la iglesia solamente a la barrio o sea tú entendías como que eran insignificantes para mí no tenían simbolismo ninguno ni ninguna significancia para mí simplemente era una imagen si la rompía no se caía para mí estaba bien porque yo no tenía ningún tipo de amor a eso no yo no yo todo era Dios y el pan si después me puse charlatán con el pan ¿cómo tú te pones charlatán me puse charlatán porque y después de ahí dejé de recibirlo porque yo decía voy a ir a cenar para la iglesia los jueves yo voy a ir a cenar y cuando mi abuela me decía yo vengo a cenar de allá no me guarde quedaba mucho en cantidad no es un pancito pero que yo portaba el charlatán decía sí y nada porque el problema es que es poco ok entonces yo le decía yo vengo a cenar de allá y de ahí me retiré y no volví a acumular hasta ahora ok y en qué momento ya para entrar en lleno a lo que se llama la religión en qué momento tú dices bueno cómo fue tus inicios de dónde empezó cuando yo estaba saliendo de la iglesia yo iba a brillar cuando yo no estaba saliendo eso a todos esa iglesia y ninguno de tus familiares eran servidores de espirituales mi abuela y mi papá mi papá o sea tu abuela aun yendo a la iglesia católica era servidor ya no ya no lo único que mi abuela era caballo de Valenjo y esos cuadros ella nunca los votó ella entregó porque la iglesia católica te recibe tu alcalde si tú no vas a la partida no te puedo decir qué hace no lo queman no no yo no lo quemo yo lo recibo no sé qué hacen entonces ella lo entregó pero ella se quedó con el de el de Metresini y el de Valenjo que yo tuve que más la casa una vez prendiéndole una vela madre y yo digo que fue el mismo el mismo espíritu que se enojó porque estaba abandonado yo le prendí una vela y le quemé toda la camisa a un tío mío que estaba abandonado se quemó el cuadro con todo se prendió y prendió toda la camisa que había pero antes de eso ya tú eras servidor espiritual no yo no tenía conocimiento de nada tú viste los cuadros y dame prender lo saqué pero ya yo visitaba con el miedo pero lo visitaba entonces eh que mejor se dio cuenta porque se miró una vela ese día de todo tamaño que yo le quemé toda la camisa al tío mío imagina y cuando el tío mío llegó me dio otra 15 días después me dio ¿dónde está? vean carajo es sin ropa y oye con qué me dio una pera yo no sé si tú conoces una mata de que le dice mata puerco que pica muchísimo no esto tiene una hoja ancha con pintica blanca y después que él me dio esa pera que me dio en el suelo malo yo me puse malo buscó un aranja y me la entregó en el cuerpo así porque yo me puse malo arrastrándome en el suelo de la picación de la picación de esa baja eso pica como como una mata que tiene puyita en las hojas eso mismo así pica eso más entonces o sea no fue tanto el golpe sino es no porque la mata es popa es que como de agua la mata pero el sabido él sabía lo que te iba a hacer yo para mí que él no sabía si picaba porque después se provocó muchísimo cuando me vio pues yo me dejé la tren y yo y de ahí para allá ya a mis 16 entrando a mis 16 años yo no quería saber de la iglesia yo no quería saber de la iglesia ya tú no ya tú no yo me encontré con la brujería ahí yo cogí los cuadros de mi abuela luego ella el armario que ella tenía un armario de caoba le faltaba un cuadro arriba y ahí había un cuadro de candela yo no sabía nunca que estaba ahí porque yo pensaba que era parte del armario y lo encontré y lo cogí tenía la campana de ella la tenía o sea y tú tienes todo eso aquí no porque pasó un problema conmigo y nada yo empecé a aprender aprender pero yo tenía una tía que tenía una cosa cristiana ella fue la única de la casa que era cristiana pero una pregunta en lo que tú estás aprendiendo todavía sin ningún tipo de conocimiento ni tampoco ningún tipo de aprendizaje sobre la religión que tú pedías cuando tú pedías porque hay que recordar que tú eres el hombre que va a la iglesia católica y no te le hinca ningún cuadro nada entonces qué pasó yo me fui mezclando con un amigo que se volvió un hermano en ese entonces y él fue que me enseñó a no tenerle miedo a las personas que se montaban y ahí cuando yo iba hablando con él y él tenía un conocimiento mínimo en esa área y yo iba hablando con él y él me dijo mira esto hacía así cuando yo le di la mano a un primer ministerio fue a Candelio esto porque él me puso a darle la mano tú te has asustado y te dijo algo coherente en ese momento Candelio no me dijo nada coherente simplemente me saludó me hizo la bendición me estaba dando a bebé y yo no lo escogí porque en ese entonces yo tenía mucha curiosidad ok y nada una tía mía tenía su cosa de cristianidad y eso y no permitía cuando yo llegaba yo tenía que recoger y ella lo quemó fue eso esos cuatro antiguos que tenía mi abuela y ella lo quemó sin pedirte permiso sin nada ella llegó porque ella era así ella lo quemó no el cristiano no el cristiano no el cristiano no ella lo quemó entonces lo único que yo guardé fue la campana eso está aquí no la campana se quemó porque mi papá me quemó en el altar ya yo dando grande y eso se fue todo aquí ok y en qué momento ya tú decides entrar de lleno yo empecé a trabajar es que yo a los 17 años me he hecho un refrescante pero a mí no me subió mi tercio hermanín no te subió en tu refrescante un año después wow un año después me he hecho un refrescante un mismo día de mi cumpleaños me he hecho un refrescante a mí y a otro muchacho resulta que el muchacho que estaban refrescando junto conmigo él se quería refrescar porque él estaba ajustado cuando él lo acrimió en él ya yo sí tenía un conocimiento de la espiritualidad pero yo no pensé que iba a trabajar ok entonces me echaron el refrescante eso, esto y lo otro él cayó pero él se sanó rápido pero a mí no me subió nada o sea cuando tú dices él se cayó se montó sí exactamente frente a Mucán él le hizo se cayó pero fue algo muy rápido a mí me echaron el mío y yo no sentí ni pío y que tú pensaste y te dijo esto no sirve no porque yo no yo no sabía ni siquiera decirle a un luar te estoy llamando yo no sabía nada de eso y me echaron mi refrescante pero que yo cuando me pongo a hablar con el luar en ese tiempo el luar dice tú haces un brujo porque tú tienes mucho conocimiento tan pequeño que esto en ese tiempo yo respondí la pregunta que me hacían ahí un año después un diciembre ya ha pasado un año y pico un diciembre haciendo la fiesta a Yehu ¿ya tú estabas haciendo fiesta? no no mi padrino ok yo duré dos años y medio ya haciendo la fiesta a Yehu él está llamando a Yehu él se sentó frente al tambú empezó a llamar a Yehu cuando él empezó a llamar a Yehu le empezó a salir muchísima sangre yo me asusté porque en ese momento yo era la plaza también ok y empezó a salir de muchísima sangre por la boca y yo me asusté yo dije bueno se murió porque yo ando un tipo de ataque pero era la maestresa subiendo cuando la maestresa estaba subiendo ya que ella hizo fuga que se incorporó bien empezó pam pam empezó a bailar yo me embalé a buscar el jarro el romo y todo eso para recibirla ahí me fui remontate tu primera vez sin recibir tanto ahí me subió tanto y brother eso fue una experiencia extraña porque yo veía absolutamente todo pero yo no me controlaba o sea tú te montaste que yo veía todo y luego de que ese me fue el espíritu yo no me recordé de lo que veía eso fue una experiencia extrañísima 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 y el espíritu me controlaba el cuerpo y yo no sabía y yo lo que hacía era que lloraba y qué tiempo más o menos duró eso no te puedo decir así pero o sea lo que me refiero es si recibiste algo no no porque ese padrino mío no le entregaba cosas así entonces porque fue tu primera vez fue por Abandoá y me cortó y de todo y yo veía que ella agarró la tierra y se pasó la mano así por la cara y yo lo veía todo eso pero después que ese fue el espíritu yo no recordé jamás y después de ahí muchachos me subían me subía la maestra en todos los brillos yo pasé vergüenza muchachos después de ahí pero después del refrescante te bautizaron no y como y tu padrino que decía de eso después de ahí nos sentamos a hablar y me dijo mira te hay que refrescar te trajo ¿por qué? porque ya tu cerebro se está preparando está recibiendo espíritu a la hora te ha dado un refrescante para que ese misterio se asiente un poco más y hable porque la maestra no hablaba no hablaba no, nada no hablaba nada tú una mamá ella escuchaba el tambú y ahí subía exactamente pero una vez tenía un brillé a la yeú porque siempre con la yeú en la fiesta de decidir yeú cuando yo llegaba un día yo iba llegando y llegando me agarró que yo me engranóje así de repente y la boca no me sabía sangre en el mismo calfú y de ahí subió la maestra llegando al brillé al brillé de él si llegando que yo ya tenía dos días el brillé y yo no había podido ir porque estaba trabajando y me subió en el mismo calcú la maestra dan todo o es ilicione? dan todo wow y me subí en todos los sitios si yo iba a una fiesta a San Pedro con él me subía pero podemos mencionar quien es tu Jeremia saludos Jeremia bendiciones es Jeremia dan banal ok entonces todos los lugares que tu llegabas eran incontrolables inmediatamente y como tu logras conoci a una señora por vía de él se llama Morenita de Inguay saludos Morenita buena bruja cuando yo fui porque eso es lo que yo tenía que cuando yo llegaba yo le decía mira ahí hay algo que no es Guiné y yo no sabía yo decía ahí hay algo que no es Guiné y por eso fue que él tomó la decisión de darme la preparación y él me dijo tú hablas mucho cuando tú llegas al lugar tú tienes que callar sí sí entonces tú llegabas mandando ya una vez yo le decía ahí hay algo que no es Guiné pero qué pasa que yo no sabía y cuando yo llegué quien estaba en la cabeza de la mujer le decidí tanto que se le dan todo preparado y cuando yo llego la mesa te lo voy a decir era una mesa de este tamaño tenía tres cabezas arriba en cada en cada en cada de esas cabezas había una vela roja una azul y una roja bueno la mesa tiene una gaveta ajá y ella tiene un puñal más pequeño que ese cuando yo entro hay muchísima gente en el patio yo voy y ella mandó a buscarme de una vez la mujer montada coincidí mandó a buscarme a mí y yo le dije yo le dije yo no voy para allá si tú no entras pero yo no sabía lo que había pues vamos cuando vamos ella agarró el puñal me subió el poloche y me empezó a rayar con el puñal me empezó a rayar me empezó a rayar me empezó a rayar y yo estaba asustado y nada después que ya terminó no me dijo media palabra ni nada y empezó a rayar me dio una vez ella abrió su gaveta marina de arroz tres papeletes de dos mil y me la dio toma si sin yo nunca sin el caballo conocer jamás después de ahí yo hice una amistad con ella la maestresa es la que te da el dinero la maestresa había una suma giganteca de dinero en esa gaveta y yo digo bueno obligatorio que tiene que haber porque el patio estaba lleno y me dio seis mil pesos tenía como diecisiete años casi dieciocho años y cada vez que lleve ese patio me daba dinero pero es un adanto que que no tiene de que ser energía así él ya sube pacíficamente y todo es pacífico en esa cabeza vamos a decir como una maestresa una maestresa como predato pero pero demasiado una energía muy bajita pero tiene algo eh tiene algo bueno ella tiene una energía pero como así una energía bajita brother parece un gede pero un gede ya es que sube así hasta temblando una cosa rarísima pero que no es un adanto normal entonces te voy a decir eso ella tenía compromiso con llamar a gunguna en esa casa que ella nomás llamaba tanto y a gunguna y esa tanto se hace pasar por la vida no subió otro lugar en esa cabeza vamos a decirte más claro pero como porque era la misma forma era lo mismo cuando supuestamente subió a gunguna era el mismo temple la misma calma lo mismo el mismo temblor y todo eso y yo en mi experiencia que yo tenía en ese entonces yo lo que dejé fue este es el mismo muerto que está subiendo aquí en ese entonces yo lo dije así mismo y ahí yo tuve problemas ahí con él porque otra vaina está diciendo eso ok entonces está bien y coño loco loco pero entonces pero y y como tú llegaste a notar esa diferencia era que yo lo notaba yo no te puedo decir y que ah mira eso me lo dijeron así no yo llegaba y si tú tenías un lugar yo decía eso es un diablo comprado wow ok llega el momento refrescante tu padrino el primero te da uno entonces te lleva a donde esa señora no yo no fui a nada ya no 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 fuimos a conocer ok y porque ya había escuchado de tanto que me estaba subiendo ok entonces yo no había hablado con él y yo hablaba con él y fui y ahí se fue pues bien a mí todo lo que yo tengo siempre ha sido él ok no ha sido más nadie siempre ha sido él ah el segundo refrescante te lo da él también otra vez y a que usted va donde la adaptó se fue un compromiso de que Anaísa tenía que recibir en cabeza de él en ese patio entonces ahí Anaísa subió y en esa fiesta Anaísa duró recibiendo como tres años en esa cabeza fue un compromiso que hizo como la maestresa con él y no sé qué fue lo que ellos hablaron porque de ahí yo salí pero yo salí con mis seis mil sí salí con tus seis mil yo salí de ahí con mis cuatro yo después quería atacar a Rato allá y cada vez que tú ibas te da un dinero sí y Tijan es un hijo de ella se llama Manuel Tijan en esa cabeza también cuando subía él de una vez decía ven para acá dije a Placiano pero me pagaba y él tenía un macuto llenecísimo de cuartos y yo de una vez viejo voy para allá y yo estaba ahí y yo me decía esto lo otro aquello y yo y siempre me dejaba el menú y luego yo me alejé porque yo dije tengo que ir dejándome esta visita pero todavía no había llegado el momento de tú yo no trabajaba de trabajar no yo trabajé aquí en Atillo yo trabajé aquí en Atillo en la misma carretera en la misma calle de ahí para el terreno ok y ahí yo trabajé un año ahí yo trabajé un año con Candelo y luego y luego empecé a trabajar con un crimine porque el crimine él fue el crimine lo que habló ok algo que me gustaría entender en qué momento tú decides trabajar y por qué la maestresa me mandó porque de verdad es de él del patrino mío el que está ahí entonces él está donde los papás de él es el como los tal de entonces él habló y dijo miren él está así así él tiene un desarrollo espiritual y él se va a quedar aquí trabajando ahí yo empecé a trabajar junto con él en el altar no solo él trabaja en Higüey ok pero en el altar él venía a trabajar los días pero luego que yo lo cogí él no venía bueno empecé a trabajar con Candelo Candelo trabajaba con la ropa del refrescante wow porque mi ropa del refrescante era blanca con rojo y él trabajaba con esa ropa y luego yo trabajando ahí entró criminal él me subió una vez y jamás volvió después el primer lugar que habló en mi cabeza después de que yo tenía este refrescante y todo eso él subió y él dijo yo me voy a poner en esta cabeza y ahí se hizo un convenio entre los misterios y se se quedó y después se quedó el resto del año trabajando ahí y hasta el sorteo y con Criminel con Criminel o sea que con el espíritu que tú te centra a trabajar realmente ahora es con Criminel no no ahora el que está centrado a trabajar es Piers pero no Piers es que no ese no le dan galleta ese sí tiene que dar a él ok pues bien en ese proceso yo duré un año y la gente me sacaron ahí llegó quien iba a ser mi plaza hasta ahora hasta el año pasado ese llegó y cuando él llegó ahí él llegó con un agente porque oye qué pasa cuando si cuando Criminel subió Criminel estaba dando números daba el pecado Criminel daba los números y salía de una vez y ahí eso hizo que la gente empezara ahí pero que Criminel no me daba cuarto no te dejaban a ti nada ni a él con lo quemaba es lo quemaba la cantidad que sea lo que sea que tú lo llevara juego con eso un día yo le tenía un caldero grande con mucho vidrio y metió los cuartos ahí le echó algo flor y lo prendió y se fue yo con lo que hay ahí dentro y los cuartos y yo empecé a llorar porque yo estaba pasando por una situación yo trabajaba en un colmado yo tenía que salir a las 12 del colmado a tener la gente que iban para allá y tú sabes lo que hizo él lo ha él dijo él va a dejar de trabajar cuando yo iba él no se iba jamás se quedaba trabajando ahí en el colmado wow y la doña esperándome allá en el colmado y yo era una confianza ahí en el colmado porque la doña tiene problemas en los pies si yo no iba quién iba a abrir y de ahí ella fue entendiendo pero la doña tiene su su vaina también ella compitiendo y eso y ella me puso una condición de darme lo viernes y él dijo que no que él no me iba a dar lo viernes ni eso y lo que hacía era que se quedaba yo llegaba a las 12 vamos a trabajar sin comer ni nada porque yo no vivía en esa casa vamos a llamarlo él lo sube empieza a trabajar pero que él se desenvolvió mucho por los números yo digo que cuando él lo adquiere darse a conocer en un sitio empieza a hacer eco de cualquier forma y luego de ahí me retiré de ahí por un problema que hubo con la plaza pero o sea el que era la plaza tuya hasta un año te trae problema a ti si inmediatamente llegó pero él llegó con uno cuantos muchachos más y el patio es grandísimo y ellos se fueron para allá pensando a fumar hierba y pensaron como que eso iba a llegar pero tú sabes que la hierba era difícil si y el viejo de ahí el papá de ese muchacho dice que aquí están fumando que me va y el viejo salió de ahí y el viejo no fue muy problema espero que él me diga que tenga trabajar todo eso y habló conmigo él habló conmigo y me dijo mira yo no sé nadie pasa te vas a ver con salud de nadie esto y lo otro pero hasta hoy tú vas a trabajar allí bajo Jeremia y habló y bajaron un mes y todo lo que yo llegué a tener ahí está ahí y el alentro está cerrado porque no viene todo lo que yo llegué a tener ahí en ese entonces ahí está todo sigue ahí pero y tú te alejaste de esa persona que te trajo ese problema no tengo 10 años de amistad con él o sea me refiero a la persona que estaban haciendo de todos los otros sí la fumadera pero él de él no del percursor sí él no ok está bien y de dónde cuando tú sales de ahí viene para acá y me quedo sin hacer nada me concentro en el colmado me concentro en el colmado y después de ahí puse el altar en la casa de él para que fume tranquilo ahí puse el altar en la casa de él porque yo empecé a hacerle trabajo al papá y el papá dijo ¿dónde está tu ubicado en ningún sitio? ah pero esa habitación de ella trata vacía empecé a trabajar ahí ahí yo duré como tres años yo duré tres años trabajando ahí solamente criminel wow si yo me ponía la ropa de Belier subía criminel pero ¿a qué venía él? yo no entiendo no te pasa igual que la doña me pasa igual que la doña pero él no se quedaba con la ropa se la quitaba quíteme eso que esto no es mío se la quitaba y solamente era criminel se quedó criminel 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 eh qué pasa que en ese altar eh bro ahí se mudó un maco yo no quiero saber de esa vaina pero un maco y el maco el lugar trabajaba con el maco vestir los vidrios con los pies ¿en serio? sí bro y el maco cuando él lo llega a ver él podía dar un detenio y se metía abajo de la cinta y yo no quiero saber de ese animal y se iba muchísimas veces y me dejaba con el animal ahí en los vidrios ¿qué tú hacías para ni brincar y ahí rápido yo no quiero saber de esa vaina ni chiquito ni grande yo no lo agarro ni chiquito ni grande y él la dejaba ahí en la ponchera él se metía el maco en la ponchera y él trabajando ahí el maco ahí el maco en los pies míos y ahí ahí cuando él se iba el maco ahí y un par de veces me lo hacía pero ¿qué pasa? que el criminal me maltrataba muchísimo todos los días que yo llamaba al criminal se clavaba todos los santos días el criminal se metió al alfiler entonces después yo fui teniendo un poquito más de de decisión dura cuando lo hace y no le dejaba que le pusieran al alfiler yo no tenía alfiler y ahora no se lo tengo o sea ¿por qué tú tomas esa decisión? porque te maltrataba me lo dejaba todo todos los fileres él me lo dejaba se iba y era todos los días pero ¿por qué el criminal te hacía eso? el problema es que un criminal en verdad fue algo sumamente tedioso eso porque el criminal todavía ya luego de yo poner saltar ahí él seguía quemando el dinero hasta ahora ahora yo aquí pero pero y no hay una manera de que tú puedas controlar eso Anaísa lo controló en cabeza de la comadre saludos mi hermana Karol Gumbuna y cómo 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 se da eso simplemente yo estaba pasando por una situación porque ese altar ahí donde yo trabajaba en Del Maco ese fue el que mi papá quemó antes de que tú cuentes cómo fue que ella controló eso Anaísa en cabeza del carro ¿qué sucedió que tu papá decidió quemar el alfiler sucede que el papá del muchacho yo tenía el altar que me dio que lo pusiera ahí la mujer empezó a decir que en él ella soñaba cosas y sentía cosas en la casa y empezó a meterle cosas al hombre para que yo no tuviera y yo soy una persona que si tú me pones una aguja yo me voy a sentir incómodo sí y un día yo sin nada sin poner una vela y nada llegué con una caja recogí todo y lo llevé para mi casa yo viví en mi papá y una casa grande dos plantas lo llevo ahí arriba y la casa de arriba está en construcción pero está techada ya tiene su todo y yo meto todo ahí sin comunicarlo con nadie esa mesita ha caminado conmigo para todos los lados cuando yo entró todo ahí yo lo entré en un baño de la casa de arriba porque todo estaba de eso pero no un baño en uso no no nada de uso eso estaba ahí y esa mesita en una habitación que esa va a ser una habitación no una habitación porque todas las habitaciones tienen su baño y es grande entonces yo lo metí ahí para que tanto se me encendió y le cerraba la puerta porque mi papá tenía la llave de todas las puertas de todas las habitaciones porque estaba en construcción y a veces subía aparte esa es su casa en su casa y nada yo en la mesita empecé puse una imagen de venido uno de una vez esa tijón y crimen pero luego de ahí yo creo que yo nunca había visto tanta miseria en la vida caíte en desgracia yo no veía 25 pesos yo no lo veía wow y eso en cuanto el altar está guardado en una caja en una caja y la mesita la mesita pero yo no lo podía aprender porque tú sabes que al altar con esa luz el baño y eso se iba a poner peor pero y tu papá no hay creyente mi papá era un gano no me ha trabajado con sí mismo y se arrepintió ya tú no podías seguir los pasos ahora entiendo mi papá se arrepintió de una forma tan fuerte que mi papá le prendió poco al altar en la habitación con todo y ahora él tiene un taller con todo él lo prendió con todo en la habitación él mismo sí mi papá empezó a aprender con Julio entonces eso me dio él dio un día me voy a convertir fue y prendió todo fu crémense bueno mi papá es contemporáneo de Sansón ellos hacían trabajo juntos y cómo le dicen a tu papá le dicen Juanito Juanito se llama Juan Arias trabajaba mucho con Similón en ese tiempo ellos son compadres porque ellos se ven pues nada mi papá se dio cuenta que yo tenía el taller arriba porque después yo empecé a prender porque me estaba yendo mal ahí fue cuando yo entré al colmado yo estaba en el colmado y yo tenía que trabajar eso me centré más en mi colmado porque dejé la brujería no tenía donde trabajar brother en ese proceso a mí no me subía en los luas ni al que yo lo llamara no te llegaba ni candelo nadie pero hay algo que me gustaría que tú no cuentes volviendo un poquito a traer discúlpame qué sucedió con el maco el maco luego de yo llevar el maco se quedó un mes ahí y nadie lo ha vuelto a ver jamás wow y hay un video por ahí lo tiene el muchacho lo tiene en otro teléfono el maco se quedó ahí con él y el maco lo esperaba en la puerta y hacía todo el maco ahí y después se desapareció y no te dio curiosidad algún momento déjame cargar cuéntame el maco marín que no yo no pruebo con eso ahora yo ya yo sabía que había algo en él exactamente cuando yo llegaba que yo abría pan pan que tocaba él estaba en el centro del altar y yo abrí y me iba y me sentaba para que él se fuera para su esquina él siempre se metía en la esquina donde estaba la silla él tenía ya una cueva en la tierra ahí en una orilla wow pues bien ok tu papá se da cuenta que el altar está allá arriba si me llamó a sola ¿tú crees que tú eres tía? ¿qué pasó? bájame todo lo que tú tienes allá así mismo y yo le dije no yo no lo voy a déme un tiempo que yo lo voy a porque yo no quería ya yo estaba muy metido en el territorio yo no quería abandonar brother y él me dijo lo saca tú lo saco yo y ahí yo lo hice así lo fui y subí yo no lo bajé lo puse para el otro lado y yo le dije no soy yo lo que quiero porque yo no tenía opción yo no tenía opción porque yo trabajaba en un colmado ganando cuatro mil quinientos pesos quincenarios pagando un motor pagando un préstamo arrolladísimo arrollado arrollado por completo pero después que eso se quemó ahí fue que yo me vi peo ay madre o sea después que tú lo bajas y lo tiras para el otro lado como tú dices él va y lo busca allá no cuando lo tiramos para el otro lado ya era quemado ahí fue que se quemó y él se sentó fumase un cigarro porque el papi fumaba siendo cristiano para que tú te clara ¿en serio? si papi te veía fumando él se ponía a fumar ¿y entonces? yo no entiendo por qué él lo hacía eso él lo hacía si él te veía fumando en la casa ya él te pedía un cigarro y se ponía a fumar siendo cristiano siendo cristiano y él no tenía algún tipo de participación en la iglesia importante sí, claro claro papi era el tesorero de la iglesia hoy estamos descubriendo hay muchas cosas entonces se quema eso ahí esos son tres años atrás de que yo llegué aquí antes de llegar aquí antes de llegar aquí ¿qué pasa? que yo un año entero lo pasé en mi serie ya perdí el motor el trabajo todo ahí llega una persona la mamá del hijo mío llegó la vida mía y ha sido una muchacha que me ayuda muchísimo y pero cuando tú te vende gracias ¿cómo cómo tú logras salir de nuevo a flote comprar todas tus cosas por Belién ¿qué hizo Belién? yo andaba con un bultico con los cuadritos de Anaís y Belién dondequiera que me solicitaba haciendo brujería a domicilio y Belién subió Belién subió en la habitación allá arriba en la habitación que yo tenía allá arriba Belién me subió y Belién habló con él y le dijo yo creo que ya está bueno de castigo vamos a darle un un perdón a él pero en ese perdón vamos a ver cómo él se va aportando le dijo a ella que se fue no me habían subido nunca un año después ahí ella me explicó lo que él dijo mire el hijo dijo que te va a dar un perdón que te va a dar un perdón pero Belién te da ese perdón ¿en qué cabeza? porque subió en mi propia cabeza ahí estuve después de un año después de un año en la habitación en mi habitación ya ahí ella vino con el bebé por primera vez yo no había visto mi bebé porque el bebé está fuera ella viene fuera del país sí, fuera del país ok y el niño está durmiendo y todo ahí el hijo dice que me va a dar un perdón esto y esto ella no lo entiende porque ella no tenía ese conocimiento con eso empiezan a llegar los trabajos después que Belién dice que te va a dar perdón todos los trabajos que llegaron eran las personas que le tenían con cuentos tenían cosas malas tiradas y yo me ponía a trabajar y para cobrar su bebé a Belién para cobrar su bebé a Belién ahí en la casa yo con mi bultico con todos mis aguarios ahí con mi maraca con esto con los otros mi campana la banda de Belién esa bata que está ahí pero tú tú hablando de eso me recordaste a Karol que en algún momento pasó mi comadre andaba a ti también sí saludos Karol y yo andaba con mi bultico para ir y ir abajo bueno muchachos me llegó un día un trabajo de una mujer que tenía yo no sé qué día tiene esa mujer adentro brother esa mujer tenía una vaina tan fuerte que cuando yo llegué que yo la vi yo dije yo me voy y que era lo que tenía ella tenía unos muertos los muertos hablaron conmigo wow pero cuando yo llegué la mujer se estaba cortando con un vídeo ella partió una botella de ginebra y empezó a cortarse así me voy a matar y cuando yo vi eso yo dije yo me voy de aquí y yo me iba y subió Tiyan y Tiyan agarró a la mujer y le hizo su remedio ahí y dijo si ustedes no le trabajan ahora ella ella se va a morir la mujer se fue en vaina la gente no creyero y se fue todo se fue luego la mujer estaba pero falleció no no la mujer estaba bebiendo como como 15 días después eso fue un diciembre la mujer estaba bebiendo y en es un lugar que le dicen en el centro y ella estaba bebiendo normal agarró una botella la rompió y se empezó a cortar y ahí la llevaron a la clínica esa mujer la sedaron y ella no volvió sedar o sea era un espíritu que tenía exactamente cuando me llaman me dice estamos en la clínica porque yo fui a la casa cuando yo llego a la clínica que el espíritu me vio me dijo él no va para mi casa le dijo que yo no iba para allá yo le dije el esposo era incrédulo el esposo le dice si él si va que se yo pero yo le dije no 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 yo no voy vamos a tener la guagua y ella estaba allá cuando ella vio el espíritu que ella tenía cuando vio que yo estaba en la casa hoy se trancó en la habitación y la suerte que el esposo de ella tenía ya me vio brother ellos le tenían dos machetes abajo de la cama y esa vaina tenía los machetes en la mano yo tuve que quedarme trancado en la habitación con ella regozó que eso me mataron y yo le dije yo no te me voy a acercar yo me senté en el suelo y eso en la cama con los dos machetes y se hacía así en el cuello la suerte yo no sé si no te vas a subir o qué o qué diablo tenía no había un espíritu y qué espíritu era que le hicieron eran una pareja de novio y cuando yo empecé a hablar con ellos y empezaron a decirme todos todos de dónde vinieron y resulta que viene por día del mismo marido de ellos y dijeron a teneros ya que ya tiene nosotros estamos aquí a teneros y nadie nos saca de aquí y qué es lo que yo quería el esposo decía que ella se muriera para que la acercó en la casa porque ellos estaban divorciados y le tenía que repartir y los muertos me dijeron todo cuando los muertos me hablaron él vino a hablar conmigo ya yo sabía cómo responderle a él yo tenía una botella pequeña de vino pero yo tenía algo preparado ahí que era para eso y él me dijo la que me estaba hablando era la hembra el espiritu del hembra me estaba hablando me estaba hablando brotherly le subió el macho y dijo aquí no va nadie va a hablar más ella está hablando mucho evidencia me dijo aquí nadie va a hablar más y agarró los machetes y empezó desde así y yo dije no esperas aquí hay que hacer algo cuando yo agarré la botella se embaló para el baño de la habitación y ahí se trancó ahí tuvimos que hacer un colosejeo y romper la puerta y ahí yo le quité la cosa yo le dije a partir de hoy ya que hay que trabajar se le trabajó pan 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 muchacho pero yo no tenía cura con esa mujer eso duró allá en mi casa con el muchacho que fue plaza duró muchísimo tiempo con cura con la mujer y eso porque yo me iba yo me asusté por completo cuando yo decía brother y la mujer después que se le fue esa noche no estaba cortada no estaba cortada no y ella estaba sangrando y de todo y yo le busqué la cortada porque ella se desmayó en el baño cuando yo le eché lo que le eché ella se desmayó y yo cuando la cortaron en la cama ella no tenía una sola cortada ni los ratos ella es blanca ni los ratos ni los mulatones del machete nada tenía nada y bro el hombre de ser no creyente pasó de la finca de la llevame vivir todos los sábados a mi casa era el más creyente el más creyente del mundo él es pretamente y luego yo le estaba trabajando para los pretamentos que es para los clientes que no le habían pagado ay mi madre bro y en qué momento tú llegas aquí aquí entonces llego por Belier trabajando así Belier subía con el dinero y lo metí en un macusto no te dejaban nada me dejaban y todo el dinero que se hacía para un macuto yo trabajé como siete meses en un solar sin nada Belier subiendo ahí y criminal también sin nada porque no tenía nada de un solar de la tía mía luego mi papá se dio cuenta una hermana de él mi papá se dio cuenta tuve problemas tuve muchísimos problemas mi papá no me apoyaba nunca en si en nada bueno y muchacho cuando él va y habla también para que te saquen de ahí no, él me sacó el mismo da el diablo mi papá yo tuve que hacerle una comida criminal si, yo tuve que hacerle una comida criminal en ese tiempo porque estaba pasando algo con él pero él lo siguió haciendo o sea, él siguió quemando el dinero entonces yo fui a un lugar voy a mencionar el nombre por agradecimiento de esa persona que fue donde Carlito me lo sentí ok, saludo hermano si y me lié en su cabeza y otro misterio de su madrina me me ayudaron en ese entonces con eso pero él lo siguió haciendo o sea ahí si hice un pacto de criminal no subíme en mi cabeza y tú no querías que el crimen yo no quería porque me estaba me estaba estaba frustrándome los planes de yo salir de mi casa para poder trabajar mi terio bueno brother ahí le llegó una bendición a la mamá del niño de allá afuera de los cuentos que dan y se juntaron unos cuartos se juntaron unos cuartos y y se venía ahora hay que comprar el caballo y que el caballo buscó una casa todo fue Belién en ese proceso parte de lo que Belién condía en el macuto si parte de lo que ya el crimen le estaba quemando de lo del macuto de Belién si él estaba quemando él subió en la habitación y ese día mira ese día ella le agarró el puñal y como quiere él se tiró y el puñal no le entró y ella pensaba que ya estaba puñado ese día ese mismo puñal que ese puñal se lo regaló a un muchacho a Belién y con ese puñal él se tiró ahí y no le entró el puñal y mira como tiene la puñal pero le tiró a quién a mí mismo él subió y no lo dejaron quemar los cuartos porque ya yo me he dicho pues si él viene encontró el dinero le dije a ella yo te lo hablé malísimo a la mamá del niño en ese entonces y le dije encóndelo entonces ella le dijo y agarró el puñal y si tú no lo buscas yo lo mato ahora mismo si y de ahí para allá fue que yo dije no yo no lo quiero en mi cabeza para discriminar si porque si él quiere matarme a mí entonces ahí es que tú sales a buscar solución ahí yo voy hablo con él él me dice vamos a hacerlo así así él dijo él puso su condición dijo que había que darle comida yo le digo vamos a buscarle comida cuando el hombre sube porque él dijo que él me iba a matar de un derrame en el patio de la comadre ay mi madre él dijo que me iba a matar de un derrame pero él lo dijo él se lo dijo a una persona y dijo que hasta que un misterio no lo dijera no me lo dijeran a mí y en el patio de la comadre se ve un misterio en cabeza de alguien y dijo si tú no lo aceptas el primero y esto él te va a matar de un derrame de cerebro y ahí a la persona que él se lo dijo saltó y dijo eso es verdad yo doy confirmación porque él me lo dijo porque él me lo dijo a mí en un lugar y hasta que un misterio no hablara yo no podía hablar y ahí fue que yo me moví con eso y no hiciste la comida se la hice y cuando él subió lo que me saliera como una sangre negra de la nariz una sangre negra ese muchacho Ariel se llama tiene un video de eso que nunca me lo quería mandar porque él hace videos que no lo manda él hay que hay que hacerle una oración para que te mande la cosa y bueno de ahí él subió y ahí fue que él supuestamente dijo que yo nunca subí hasta que yo no tengo nada de mi compromiso y nada se buscó la casa llegamos aquí cuando llegamos aquí el criminal no podía subir no podía subir aquí no ahí ya tu taquilla pero él subió él llegó y entonces a quemar a quemar dinero a quemar dinero lo que se hiciera es lo quemado pero pero porque él duró tres meses sin subir después de esos tres meses se cogió de tu paella pero él le explicó en algún momento si porque oye que pasó cuando yo me fui del altar el que se quemó había dinero en un pañuelo y yo un día porque yo no tenía dinero ni ninguno pero yo respetaba pero yo fui un día de precariedad al al pañuelo un pañuelo blanco donde él amarraba el dinero y dije yo voy a coger dos mil pesos de aquí y lo voy a devolver con cuatro mil y por eso fue que él dijo que él quemaba los cuartos hasta que yo no le pagara yo vacía el pañuelo bro vaciado el pañuelo oh pero ya ya ahora entiendo fue porque tú sí le pusiste la mano a algo que no era que no era mío entonces sí yo pero que tampoco yo me dijeron que con ese dinero a esto a los otros ese dinero porque ellos no subieron jamás wow entonces tú llegas aquí ya a los tres meses sube criminal a quemar dinero de nadie venía trabajando venía trabajando esos tres meses después que él hizo el movimiento de yo muda a mí eso se quedó tres meses aquí y un día me siento a llamar bien después que llegó y de ahí para allá él llegó empezó a hacer trabajo esto si hace cualquier cosa él lo quemaba si no esto y lo otro él sí ha tenido que todo el que está al lado él le da menos a mí menos a ti exactamente entonces cómo entra tu comadre mi amiga y hermana Karo exactamente cómo entra ella no recuerdo dónde estábamos ese día pero Anaísa estaba en cabeza de la comadre sí estábamos en la capital yo iba mucho donde la comadre hacíamos nuestra brujería y eso la comadre que siempre estaba ahí pendiente y full digan lo que diga muchacho y Anaísa un día me dice si tuve un problema con un gun ahí también también Anaísa me dice un día eh hasta hoy el criminal te va a quemar el dinero y le dije gracias el misericordio le dijo no hasta hoy él te lo va a quemar porque yo me intercedé sobre eso wow y tú vas a levantarte y te vas a trabajar porque no podías hacer nada maní porque con qué era en el suelo pango flu absoluta absolutamente bro y de ahí para adelante el criminal nunca ha hecho eso con gracias a la misericordia con gracias y yo te voy a decir una cosa aunque se enojen algunos hermanos y eso yo y Anaísa somos agua y aceite y una pregunta que te puedo que me gustaría que tú me conteste luego que ya tú tienes ya cuánto tiempo tienes aquí un año en un año lograste algo después que el criminal yo llegué con esa mesa aquí y señores miren ahora déjenme enseñarle al público para que ustedes vean con esa mesita luego que el criminal ya deja de de quemar dinero miren aquí exacto y algún logro personal de impacto y luego de eso bueno lo compramos el terreno ahora ya ya quieren el terreno exactamente y los que están alrededor han visto el fruto de todo hasta esos muchachos que están ahí y y nada en verdad yo le dije al misterio yo no quiero ningún tipo de vehículo ni motor ni pasos yo quiero un terreno un terreno y yo no pensé que me lo iban a dar yo decía que para diciembre de este año y gracias a ti ya empieces que se han bajado como el terreno sin yo saber como así sin tu saber yo salí a buscar el terreno oye eso yo salí a buscar el terreno y cuando yo estoy buscándolo yo llego a ese sitio allá donde compramos efectivamente y yo digo me gustaría comprar pero yo estoy tratando de buscar un lugar que sea como llano y cuando yo llego ahí estamos caminando bajamos el lomite llegamos ahí encuentro un papel con uno número abajo de la mata de hilo que está ahí en el terreno que tu compras en el terreno que yo compré tenía 13 palés todo ligado con el 24 13 palés el papel pero era ya un papel de lotería viejísimo de lotería ya estaba jugado parece como que se pelaron y lo dejaron ahí sí y tenía puntos pero los puntos porque a mí no me anda yo no juego muchos puntos los ripié y lo dejé ahí mismo y yo dije yo andaba con una persona y le dije yo voy a comprar esto aquí con ese mismo disco wow y yo fui bro y jugué todos los palés de 50 pesos los 13 palés adivina pala nacional todo esto salieron dos palés en la misma en primera y en segunda y en segunda y tercera y yo no me saqué cuando hago así en la noche vuelvo y juego para la nacional y de ahí en la nueva yoli no me saqué lo mismo palés vuelven y salen sí y no me saqué pero y entonces no me saqué me llama una cliente en la tarde y me dice yo tenía que poner un dinero que debía yo no me acordaba de esa mujer y yo pienso que la mujer me ha puesto una chilata ahí brother y ella me puso los cuartos de comprar el solar y yo no sabía nada ella me dijo mire ya me resolvió un problema así 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 que me estaba pasando y yo le le debí un dinero y está puesto ahí cuando yo bobo el pan el dinero y él lo que dijo pues no eso no es para nada eso es para comprar el solar o sea que ya luego de que Anaís se encabeza de carro todo se solucionó de ahí se solucionó todo y Criminel entonces la última vez que subió como ha subido ha sido una excelencia ha ayudado gente increíblemente ha sido una cosa bueno ellos son locos con él porque él dice mañana va a caer piedra y es piedra y es piedra sí ha sido una excelencia y yo me enamoro de mi lugar primero pero ya yo y él tenemos un cierto trato ya yo respeto a mi hombre más ya entonces aquí se tomó el nombre de Jason así Criminel aquí los trabajos que más hacemos aquí siempre ha sido ese ese tipo de amarre que es una solución que el mismo amarre que somos más o menos buenos en eso es verdad tenemos un buen punto para eso y cualquier tipo de trabajo que vengan a buscarlo si está la solución se la damos si no está en mi mano pues yo claramente no se puede no puedo trabajar exactamente y los números también los números luego de ese problema de Criminel da números yo no me saco bro no te saco no aunque sacan los números no yo después que yo me senté allá en el terreno si tú vas a trabajar conmigo yo necesito un grupo y me soñé con una muchacha que fue la primera novia que cumpleaños hoy estamos 21 ella cumpleaños hoy fue antes de anoche que me soñé con ella y ayer fue que salió el 21 en la nacional en primera y yo le dije para yo terminar aquí lo que yo estoy haciendo es decir hablando con la mata si sentado ahí con un romo y una vela y me soñé con ella pero que yo ya perdí eso de jugar yo no me saco yo me saqué un día y fue por la comadre que jugamos el mismo tipo porque como ella tiene su o cosa con los números que ella no coge esa es dura es dura sí ella es dura saludos caro y yo un día fui a la banca con ella y ella juega y me dice usted va a jugar y yo le digo claro el mismo tipo es suyo póngalo a este y ahí me sacaste y ahí me sacaste ahí me saqué ella hizo esa historia ella hizo esa historia ella hizo esa historia bueno corroboramos entonces ahí correctamente ahí yo me saqué inclusive oh tú eres el compadre exactamente ok exactamente y pues nada yo en ese proceso de esos números yo no pero si el viejo sube él sube el crimen él sube y él hablando contigo él raya el número y ahí mismo de una vez lo tira pero él no te dice ni que yo estoy poniendo este número él lo raya en la tierra y ya ellos saben que hay que jugar ya la gente sabe ya sí pero siempre tiene como un desacierto con él siempre porque cuando el crimen él llega le presta mucha atención porque era un poquito agresivo ok le presta mucha atención y eso y se divarean y son muy pocas las veces que lo agarran pero siempre siempre él sube él hace eso pero eso es criminal ok ya que podemos decir que de aquí es para lo tuyo que va ahora vamos para lo de Dios me diga no vamos a meter la pata para que después ya no juega con otra historia señores vienen aquí para que ustedes vean una vez más para que ustedes vean que el muchacho tiene un secretismo tú puedes hablarnos de este punto esto aquí es de él de criminal eso es de él eso está en un proceso ok ok sí sí aquí sí bro un mensaje final algo que tú sabes que nosotros normalmente cuando le hacemos la entrevista a la persona siempre le decimos de una historia que nos pueda contar de algo que los espíritus lo hayan librado o lo que sea alguna historia una vivencia que tú hayas tenido y tú digas los espíritus existen sí no claro claro cuéntanos yo esto fue con el hijo mío el bebé se enfermó pero yo estaba en un principio trabajando siempre pero cuando yo tenía el espíritu él suelto tú apagas sí yo suelto todo y la mamá está cogiendo lucha con él allá y yo no sabía están cogiendo lucha y lucha llega la noche y cuando yo me duelo yo sueño que viene mi abuela en el sueño pero mi abuelo que me dice no yo soy sin ya sin ya no sí y me dice despiértate y llama a la mamá del niño que el niño se está muriendo me dijo y me dijo dile oye como se salvó eso dile que agarre una tablita de alcance la eche en una copa con agua y otra la quemé en la puerta de la habitación y inmediatamente todo ese esfuerzo yo me desperté y cuando yo me desperté ella me estaba llamando y yo le dije yo sé que el niño está mal wow y ella me dijo como tú lo sabes porque ella siempre se sorprende cuando pasa algo al no tener mucho conocimiento de eso y me dije como tú lo sabes yo le dije como yo lo sepa no importa mira busca agua y eche un alcance ¿tú tienes alcance me dijo déjame buscar a ver si hay y encontró y yo le dije prende uno y echa uno en una copa con agua y cuando prendió el de la puerta tuvo que apagar porque eso bota mucho humo y esas casas son un poquito raras brother y el niño lo que tenía era que la respiración estaba tapado tenía como un moco aquí y cuando se echó eso en el agua eso le salió se sanó ahí mismo se sanó eso fue algo que todavía yo lo digo yo digo señores como ellos vienen donde uno no es que los espíritus porque yo digo que nosotros los humanos ante ellos no somos nada y ellos tienen una consideración con nosotros demasiado magnífica y viene pan y se pasó gracias a la misericordia y eso pasó después de ahí después de ahí yo tuve otro proceso tú cuéntanos con con Criminel él bueno eso déjame decirlo Criminel un día dijo en sueño él me dijo tu papá te va a pagar lo que él te hizo y yo lo voy a poner a trabajar a mi serio otra vez y qué sucedió y mi papá aquí aquí donde estamos mi papá venió a Montaz aquí ya venía a Montaz esta ropa que yo tengo cuenta yo se la puse al Criminel en la cabeza de la que hay y mi papá es un hombre así y el evangelio el evangelio se fue ya él no es cristiano ya mi papá no es cristiano el Criminel le hizo una que se fue con todo ay mi madre fuimos a un patio de compromiso donde Similó tenía compromiso el año pasado y le subió el lugar allá Sansón le dijo hey usted tiene que llamarlo aquí le dijo que no y un compadre de él le dijo si usted si lo va a llamar y él se iba y el lugar le subió allá o sea que ahora el que no tiene altar es él él no tiene altar pero Criminel le hizo algo aquí cuando yo le puse la ropa lo voy a decir y eso no lo enorgullece porque eso no lo enorgullece a uno de cuando un papá le pasa algo que sea lo que sea cuando yo terminé de poner yo no le quería poner la ropa cuando él me la pidió porque cada quien sabe cómo tiene sus cosas él me dijo que sí que se la puse yo se la puse empezó a hablar conmigo y me dice que me encara yo le dije yo no me voy a hincar viejo pero por qué tú no querías hincar yo no me quería hincar porque él me estaba diciendo que me iba a cerrar la corriente de altar iba a dejar que nadie viniera aquí y entonces él cuando vio eso lo que me dijo fue que di que pasaste la prueba me dijo y lo que hizo fue ahora en reversa y mi papá se fue en vómito ahí y todo mi papá se desmayó ahí mi papá es un hombre sumamente pesado tuvimos que levantarlo y acotarlo empezó a sudar y tú sabes lo que me decía mi papá después lo logramos conter en la cama que dejara la brujería dejara la brujería que ahí no hay nada era lo que nada más decía eso después de ahí tuvimos que hacer de todo con él y mami tuvo que pasarle pañito con agua fría porque él estaba caliente por completo para que tú veas cómo son los misterios y eso yo se lo agradece ese crimen ese día yo lloré porque el crimen es lo que empezó a decirme fue muchísimas cosas en la cabeza empezó a decirte cosas que él no sabía que tu papá no sabía no que mi papá no sabe que no he hecho una de esas en la brujería y él empezó a decirme de todo y yo lo que empecé a llorar y ahí fue que él me dijo que me encare y yo le dije que no me doy que pasaste la prueba y le dijo todo lo que yo te estoy diciendo ahora es para él que viene y yo tuve que moverme rápido wow porque le hizo eso y yo dije bueno dejélo así porque en verdad los mentiras hacen cosas extrañas y pero me demostró que el que la hace la paga y me demostró que no solo a mí sí y me demostró que no a mí que me hace cosas y me he quedado así pero en verdad yo hice una fiesta aquí el año pasado en noviembre que ya habría que hacer una fecha que pase año por año y ahí fue que yo tuve el problema con la gonguna que pasó con la gonguna señores esa mujer esa mujer una cosa pasa que estamos haciendo un trabajo allá tú sabes para el desenvolvimiento porque yo estaba en una situación precaria muy muy y la maestresa me está preparando una cosa ya estamos hablando con la maestresa y eso y la maestresa me dice que le prendo una vela que yo creo que me va a resolver mi problema y me dice ella malagradecido es Santa Marta que te está trabajando yo le digo ya lo que pasa es que Santa Marta tú sabes que mi madre esa maestresa yo la llevo me dijo a mí que me importa que tú lleves a Santa Marta la que te está trabajando soy yo la que te está levantando soy yo ay mi madre me dijo mira yo voy a ir para tu casa a tu fiesta por no pasar pero no voy a hacerte el coro voy a hacer una fiesta fuera de tu casa después que se acabe tu brillo y ella vino aquí brother y me dijo que no lo guardara mi coche y yo por error no se lo guardo no se lo guardo esa mujer se ofendió aquí cuando subió esa mujer se ofendió y después que se acabó la fiesta ella hizo tu fiesta allá afuera y entonces Tijan viene y me humilla más quería hacer el coro allá afuera que por ahí andan los videos y yo ando buscando mujer muchacho y yo no encontré la imagen de ella para la fiesta yo no la encontré y yo la encontré después y así y ella ha sido una cosa increíble pero esa mentira esa mentira es alguien que en verdad no me puedo quejar pero los misterios te han dado pruebas realmente los misterios existen y yo siempre le he dicho yo estoy aquí ya hasta que el cuerpo mío no reciba mi oxigen con gracia a la misericordia así sea bro número de contacto para la persona llegaste 849 409 4724 saludo a los guetorianos antes de nosotros despedirnos un saludito a esos guetorianos fieles que siempre están ahí en cualquier actividad en ese grupo ay mamá rompiendo sin temor y quiero darte la gracia una vez más por siempre está tratamos siempre sí dándonos dándonos buena enseñanza tú sabes que uno por más que uno sepa a veces no nos puede en todo pero no nos puede realmente y ahí hay gente que siempre están activos con un conocimiento increíble que bendiciones para ellos ya tú sabes mi hermanito muchas gracias y nada uno no debe subestimar a la persona no te subestimé pero yo estoy muy sorprendido con todo lo que encontré aquí tu sincretismo no tú sabes que las redes sociales muestran algo pero es resumido y medio efímero pero la realidad señores aquí es otra miren aquí para que ustedes vean el hombre tiene sincretismo realmente pero ya yo entendía que tú vienes aparte de la negación de tu papá últimamente tú vienes también de una persona que eres un gas y ya para terminar él como un gas ¿te enseñó alguna nada? nada nada yo lo que he logrado es a pulmón como se dice ay mi madre gracias a la misericordia señores ya ustedes saben nos le pedimos de este servidor y una vez más gracias mi hermano de verdad que sí gracias por todo esto tenía que suceder obligatoriamente es el ser si ay mi madre gracias mi papá con gracias a la misericordia señores cada día más uno va aprendiendo más ay gracias misericordia pronto Gracias por ver el video.